Música Entonces su plan era meter a todo el mundo bajo un maldito genjutsu Gracias a Dios que yo estoy muerto y no caigo en esa Pero cuando me mejore del dedo chiquito del pie le encuentre a trompa Y ahora quien? Abuelo, mi nieto perdido, esta vivo, gracias al cielo Donde demonios estoy y toda esa maldita luz que? Mi hijo, soy yo, que te paso? No, no me acuerdo bien, yo solo se que estaba allí Y una culebra me atracó, pero no me quito lo que llevaba Me atracó a mi entero, me llevo con todo Fue desagradable, y mucho anciano Tu tranquilo que no te va a pasar nada malo ya De veritas? Porque me estoy sintiendo raro Madre el diablo, donde va a llevar mi nieto? Ese nieto no lo ha puesto todavía Va a ser que se me muera viles en el muchacho Vivirán el verdadero terror En un universo en el cual nunca mas van a poder despertar Ahora si, llama mate, te voy a dar golpe que la amistad va a ser mucho Pero en un rato que estoy cansado ahora Yo creo que nunca en la vida me hubiese movido tan rápido Como cuando me quité esta bata La humanidad ya se jodió completa Bueno, al menos se dieron cuenta que yo fui el cuarto Hokage Pero el diablo, esto parece un cementerio, esto da miedo Gana de morirme que yo tengo Entonces solamente faltarían aquellos tres Naruto, voy a abrir el Susano, saca un ojo a ver si Madre se fue Chacho, el diablo sigue ahí Ah no, pues espérate ¿Sabes que mamá huevo? Abre la puerta el diablo ese y déjala la chelcha ¿O tu crees que yo soy Sardina para estar en la tacoña? Deja tu relajo conmigo Cállate y evita que te parta la boca Además mira adelante Al parecer Obito no traiciono de nuevo Estamos aquí coñazo Nada más faltan ustedes, vamos a romper Mandarria Ahora que se ve duro él con esos tres ojos Buscan que le lance dos peñones Ve, yo te lo dije De la chelcha que el pana te dio en la guaja Y tú no me haces caso Que mamá huevo, te gusta estar brillando Yo estoy aquí, présteme atención coño Oiganme lo que te voy a decir Coge tus tickets que estamos debatiendo algo importante Pero es de mí que están hablando De ti pero no contigo así que no te meta Y tú, cara de guanábana Entonces yo soy una mierda aquí en este ánimo ¿Quieren que comience? Lanzame el teorito a dos manos Haga lo que le dé la gana Yo tengo charingas en rínegan A mí eso no me molesta Ahora sí me hicieron enojar ¡Dios mío! No Mandarria, tú nunca fuiste nadie Te creíste Jesucristo y olvidaste Que Judas lo traicionó Te estuve usando desde un inicio Todos los movimientos que usaste Yo fui quien los planeó Soy la sombra de esa luz que pensaste que tenía Te creías poderoso, ¿eh? Mamá huevo, yo espero que sea un relajo Por desgracia, no No lo he ¿Pero qué demonios está pasando? No lo sé, pero esto no es bueno ¡No! ¡Cuidado con ese chacrín de llave! Se almó un maldito bobo grande La pregunta sería Ya te suscribiste al canal Ayúdame a salvar a los fans que ven Ayúdame a qué Después que él me mató Pues tú ten droga Yo sí le puedo cortar un pedazo de cara ¿Qué es esta maldita vaina? Güey, ey, ey, espera No me digas que tú es imposible Y yo que tenía pensado hacer una carrera de cuero en la universidad Por Diosito Santo que si me lo da yo se lo ¿Quién se supone que eres tú? Dímelo, ¿acaso tú eres? Mi nombre es La mamá de la mamá Bueno mi gente Volvimos con los saludos Y empezamos con Bueno, voy a saludar otra vez ya Fraynel Rodríguez Espíritu Santo El Diablo Rafael Daniel Díaz Saúl Pérez Julio Manuel ZNF Ya yo los saludé De aquí para abajo creo que te han saludado todos Lenis Valderrama Ronaldi Rangel A con Miranda en Leal Eric Fix Anthony Veloz Creo que ahí ya te han saludado todos Y quiero enviarle un saludo a este perfil de aquí Que se llama Brendi González Que me estaba platicando que es su madre También quiero un saludo Y su madre se llama A ver Y su madre se llama Suheidis Así que un saludo para la madre de Brady Y perdón por mencionar tu nombre mal en el otro video Y un saludito para Jendi Guzmán Ahí están todos los saludos completos